Para esta salsa vamos a utilizar un poquito de perejil picado, un poquito de vino blanco, un poquito de aceite y unos dientes de ajo que no pelaremos, solo los cortaremos a la mitad. Mirad, por aquí tengo yo una carne que he hecho en la sartén antes de hacer esta salsa. Y en la misma sartén donde antes habíamos hecho la carne, ponemos los ajos con un chorreón generoso de aceite y vamos dejando que los ajos se vayan friendo, que los ajos hayan ido cambiando de color. Veis, yo le bajé el fuego para que se fueran friendo poquito a poco, se le echa el perejil y a continuación se le echa un poquito de sal y el vino blanco. Veis, una vez echado el vino blanco, cogeis la sartén por el mango y la vais moviendo de esta manera. Ya veréis que va cambiando de color enseguida. Y después de que el alcohol se haya ido, se haya evaporado, apartamos la salsa y la echamos en nuestros platos. Aquí está nuestra carnecita con la salsita de ajo y vino blanco. La carnecita con la salsita de ajo y vino blanco, cogeis la salsita de ajo y vino blanco, cogeis la salsita de ajo y vino blanco.